Manuel Quiñones, el viejo de 11 hijos es también mi viejo querido. Hoy es su cumpleaños, un cumpleaños que cada vez más lo acerca a su primer siglo de vida. Esos tus cabellos blancos... Sus pasos son lentos, su mirada se pierde entre las miradas de ternura que para él siempre tienen sus hijos, nietos, bisnietos y todos los que integramos su círculo de amor y amistad. A ti Manuel, tus hijos te aman porque nunca los abandonaste. Le hice esta canción a mi papá. A ti Manuel, tus vecinos de Mao, República Dominicana te amaron porque siempre fuiste un hombre de bien. A ti Manuel, un país te reconoce como uno de sus honorables porque aún residiendo por varias décadas en los Estados Unidos de Norteamérica las huellas de trabajo y honestidad dejadas por ti, nadie me puede borrar. Ese gran señor que por amar me regaló su sangre y apellido al que me dio el honor de ser su hija. Manuel tuvo una lucha principal, ver a su familia feliz y que nunca le faltara nada. En momentos buenos y malos, él siempre estaba dispuesto a dar respuesta. Junto a Ramón, América y Chavarría, dio vida a hijos que hoy, al seguir sus pasos, se convirtieron en hombres y mujeres de bien. Todo me lo has dado. Él es el padre brillante al que todos adoramos. Manuel es el centro de la familia, nadie más. Es a él al que todos miramos con la más firme admiración. Manuel es nuestro héroe. En cada ruga de su piel hay una historia de amor puro para sus hijos. Allá, en el lejano Mao, en la calle Luis Tomás Zayant. Sí, en la casita azul marcada con el número 48. En ese hogar, él siempre era sol en los días nublados de sus hijos. Nunca se sintió cansado a pesar de las más de 12 horas que pasaba detrás del mostrador de un colmado. Lo hacía con valentía, porque sabía que era la forma de llevar el pan con dignidad a la mesa de su familia. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Hoy me uno a los hijos y demás familiares de Papá Manuel para expresar gratitud y reconocimiento por ser un ejemplo para la sociedad. Es un buen tipo, un viejo. Un padre bueno, honesto y perfecto. Un padre especial enviado desde el cielo por un dios de amor. Tiene la tristeza larga De tanto verir andando Siempre te amaré Y te agradeceré que me enseñaste el camino del amor más puro de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, Manuel María Quiñones! Imágenes de Jenny Reyes de Fermín Texto, idea, producción y voz Del locutor de ustedes Miguel de Jesús Rodríguez Dios Ven, 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 dice, dice.